Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde te encuentras. Y en este día estoy nuevamente acá contigo para traerte un nuevo mensaje, una nueva enseñanza. Para los que no me conocen, mi nombre es Lázaro Viera Pereira y aquí te traigo algo bien especial para tu vida. Y algo que yo te traigo es un llamado con un propósito eterno. Eso es lo que te traigo hoy, aleluya, gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Este Dios poderoso tiene un llamado con propósito eterno para tu vida. Porque cuando Dios te llama a servirle, no hay nada, ni nadie, no hay diablo, no hay infierno que se pueda interponer al llamado de lo harto, al llamado divino. Porque la gloria de Dios comienza a unquirte con ese poder de lo harto. El Señor pone sobre ti su mano poderosa y Dios te unge con la unción de lo harto para servirle con todo el corazón. Porque cuando hay un llamado, cuando hay un propósito eterno, la gloria de Dios te cubre, su luz te ilumina y alumbra tu camino. Cuando Dios te llama al ministerio, aleluya, es porque Él sabe qué hay en ti, qué hay en tu corazón. Él sabe si tu corazón está dispuesto para servirle. Él sabe si tu corazón está dispuesto para adorarle. Dios te conoce mejor que nadie. Dios sabe qué hay dentro de tu corazón. Dios sabe qué hay en tu mente. Porque Él escudriña la mente y el corazón. No hay otro como Él. Dios te llama porque Él sabe que eres factible para su obra poderosa. El Señor te llama para que predique su palabra. Esa palabra que transforma. Esa palabra que cambia. Esa palabra que restaura. No es predicar lo que me gusta predicar. No. No es predicar lo que se me antoja predicar. Es predicar su palabra. Es compartir su contenido. Pero ese contenido de las palabras tienes que meterlo dentro de ti para que Él salga como río poderoso. Para que salga de tu interior con la unción de lo harto. Para que salga de ti ese rema de Dios. Ese rema que transforma. Ese rema que cambia. Porque cuando Dios te llama, Él te mete en un proceso. Y este proceso te transforma. Este proceso glorioso hace de ti una vasija que glorifica su nombre. Una vasija que lleva su unción. Una vasija que lleva su presencia. Una vasija que lleva su gloria. Porque te conviertes en un restaurador de portillos. Y Dios te llena tanto de su gloria. Que tu llamado y propósito se convierten en algo sobrenatural. Porque tu vida es transformada para transformar a otros. Tu vida es cambiada para cambiar a otros. Este es el tiempo de su propósito eterno sobre tu vida. Este es el tiempo de que te conviertas en un participante de su propósito eterno. Dios te llamó no a ser expertador de su obra. No, Dios no quiere que tú seas expertador. No, Dios no quiere que solamente veas. Él quiere algo más que eso. Dios te llamó a ser participante de su obra. Porque Dios quiere usarte. Dios te llamó a ser participante de su gloria. Dios te llamó a ser una antorcha calumbre. Dios te llamó a ser el hombre y la mujer que se levantan en la unción de su presencia. Llevando su gloria. Llevando su presencia. Este es el tiempo que tú tienes que entender que cada día su venida está más cerca. No es el tiempo de estar en la bobería. No es el tiempo de usar la sal. Este es el tiempo de usar las almas que el Señor te ha dado. Pero esto solo lo entienden los entendidos y comprometidos con el propósito eterno. Hay un propósito eterno de Dios que quiere usarte. Este es el propósito eterno de Dios. Como dicen en portugués. Es el propósito eterno de Dios. Esa gloria poderosa. Esa gloria grandiosa quiere usarte. Déjate usar por el poder de lo alto. Él quiere usarte. Es simplemente dejar lo que Él te unja. Es simplemente dejar lo que Él te llene. Para llevar su gloria poderosa. Para poder llevar su palabra maravillosa. Esa palabra que transforma. Esa palabra que cambia. Esa palabra que hace maravillas y milagros. Él te dice solamente. Hable tu boca. Que yo la llenaré. No importa las palabras que salgan por tu boca. Porque no son tus palabras. Es la palabra de Dios. Que saldrá a través de tus labios. No es tu voz. Es la voz de Dios. A través de ti. El ministerio de Jesús no se acabó hace dos mil años atrás. No. El ministerio de Jesús se quiere mover a través de tu vida. El ministerio de Jesús se quiere mover a través de sus siervos. A través de sus siervas. El ministerio de Jesús se quiere glorificar a través de tu vida. Este es el tiempo de dejar de usar. Este es el tiempo de meterse en la gloria de Dios. Este es el tiempo de meterse en el oasis con Dios. Es el tiempo de beber de su fuente. Es el tiempo de beber de él. Es el tiempo de dejar de usar para que su gloria empiece a amanecer sobre tu vida. Para que su gloria empiece a usarte con poder y autoridad. Porque su unción te quiere colmar. Su unción te quiere enar. Su unción te quiere usar. Es lo que está buscando de ti. Que te deje mordiar. El quiere romper tu vasija y hacerla de nuevo. El quiere romperte y hacerte de nuevo. Porque quiere hacer de ti algo precioso. Él quiere hacer de ti algo lleno de su unción. Esa vasija que lleva su aceite. Esa vasija que no se apaga. Esa luz que alumbra donde quiera que vaya. Esa luz que ayuda y lleva algo especial. Aleluya. Esa luz que alumbra en la oscuridad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es el tiempo que te dejes gobernar por Dios. Es el tiempo que te dejes ungir por el poder de los hartos. Por su gloria poderosa que espera. Para dejar que su mano se ponga sobre ti. Entrégale la llave de tu vida. Para que reine y gobierne tu corazón. Para que reine y gobierne tu mente. Para que reine y gobierne toda tu vida. Para que reine y gobierne tus pasos. Glorias al Señor. Déjate mover por él. Déjate usar por su gloria y su poder. Déjate ungir por el poder de lo alto. Es simplemente humillarte en su presencia. Es simplemente decirle Señor estoy aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Señor estoy aquí dispuesto para tu unción. Dispuesto para tu presencia. Mis manos son tuyas. Mis pies son tuyos. Mi mente es tuya. Mi boca es tuya. Aleluya. Mis ojos son tuyos. Para que me uses. Para que hagas de mí esa vacía agradable a tu presencia. Glorias al Señor que espera dejarte usar por ese Dios poderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Y si no te has suscrito al canal. Suscríbete al canal. Si te gusta el video. Mira manito arriba. Ahí deja tu like. Deja tu comentario. De donde nos ves. De donde nos escribes. Y si deseas. Comparte con otros. Este video. Para que sea tocado por el poder de los hartos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mi deseo es que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Aleluya. Amén.